pondremos un chorrito de aceite de oliva en el cazo cuando esté caliente añadiremos la cebolla picada hasta que se poche un poco a continuación añadiremos también los ajos picados y moveremos cuando el ajo también se haya hecho un poco añadiremos los champiñones cortados y pondremos sal y pimienta negra al gusto y una cucharada de nuez moscada a continuación puedes añadir media copa de coñac pero este paso es opcional esperaremos unos minutos a que se evapore el alcohol y a continuación añadiremos el vaso de leche desnatada y lo dejaremos de 5 a 7 minutos más reduciéndose cuando haya pasado este tiempo retiraremos del fuego y ya podemos disfrutar de una salsa de champiñones para carne o pasta